Bienvenidos a esta mañana Vamos a alabar al Señor juntos esta mañana, ¿ve? Sí, claro que es Y es tiempo de adorar con pasión Y es tu justicia fluir Y es que el poder adorar con pasión Y es que el poder tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir Tienes tanta emoción, eres mi desolverdad Y eres fanto Y eres digno Tienes tanta emoción, eres mi desolverdad Y eres fanto Y eres digno Y es que el poder adorar con pasión Y es que el poder tu justicia fluir Y es que el poder adorar con pasión Y es que el poder tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir Exaltamos Dios, eres mi desolverdad Y es que el poder adorar con pasión 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 ¡Agrado con pasión! Darius para alabar del Rey de reyes Ready to worship Señor de señores Nuestro salvador, amén Oremos juntos, Padre Santo, venimos delante de ti esta mañana, agradecidos, Señor, porque tenemos otra oportunidad de poder llegar a tu casa, Señor, libremente, sin nadie diciendo que no podemos ir a la casa de Dios esta mañana, y te damos gracias, Señor, que eres bueno. Oramos que tú te muevas en este lugar con poder, que mientras te alabamos y mientras te adoramos, que tu presencia sea real en este lugar, que tu presencia sea real en este lugar, tocando a cada corazón, Señor. Touching every heart, anoint your servants a spot, para poder predicar tu palabra, que todo lo que hagamos en este lugar, que todo lo que hagamos en este lugar, que todo lo que hagamos en este lugar, sea para glorificar tu nombre, sea para glorificar tu nombre, y la iglesia dice, y la iglesia dice, amén, y amén, y amén. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor perecerán, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. ¡Victorioso es el Señor, sobre todo mal! Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor perecerán. Los enemigos del Señor perecerán. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los peligros del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él Víctor Dios es el Señor, sobre todo mal Me gustaré, 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 me gustaré Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Y cuando el Señor y se devolverá la cumplimenta, seremos todos los que suelen. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare de amar. Me gozare, 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 me Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel Y el Señor es mi rey Mi todo Y el Señor es mi luz Mi rey Aléluya El que me hace vibrar De gozo Y el que guía mis pasos Y el que extiende sus brazos Diciendo de su gloria y majestad Y el que me hace vibrar De gozo Y el que me hace vibrar De gozo Y el que guía mis pasos Y el que extiende sus brazos Criado de los cielos Criado de los cielos Aléluya No puedo pararte, alabarte, Cristo No, 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 no puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo Y yo no puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte al agua de Cristo No, no, no puedo pararte al agua de Cristo Aleluya Te alabamos en este lugar Aleluya Te alabamos en este lugar, Señor Aleluya ¿Quién declara esas palabras? Yo no voy a parar de alabarte, Señor Aunque todo venga contra mí, yo voy a seguir alabándote, Señor Cuando esté bien, cuando esté mal Cuando tengo y no tengo Cuando tengo salud y no tengo Yo te alabaré a ti, Señor Con mi voz Con mis manos Con mis pies, Señor Con todo mi corazón Alabamos, Señor Alábalo ahí donde estás Levanta un clavo de esta mañana Levanta una adoración en este lugar Genuino Genuino Que salga de tu interior Aleluya Y adoramos, Señor Y adoramos, Señor Nos puedo pararte al agua de Cristo Ven, no eres tu Señor Todo lo que necesitamos lo encontramos en ti, Señor Todo lo que anhelamos lo encontramos en ti, Señor Y anhelamos más de ti Más de tu presencia Aleluya Ayúdanos, Jesús Nos bendimos esta mañana Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Cántalo esta mañana Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Y si te tengo a ti Lo tengo todo Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Fuera de ti Y si te tengo a ti Nada deseo, Señor Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo, Señor Fuera de ti Nada deseo, Señor Nada deseo, Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo a ti Lo tengo a ti En este lugar, Señor En este lugar, Señor Queremos más Queremos más Queremos más de ti Queremos más De ti Más de ti Señor ¿Quién? Esle Queremos más de ti Queremos más de ti Más de ti ули Señor, si te tengo a ti, te tengo a todo, mi amor, mi persona, pero de ti me agradece, oh Señor. Tú eres suficiente, Señor. Siempre serás suficiente, Señor. No necesito a nadie, no necesito nada. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Aleluya. ¿Quién declara esas palabras? Que tenemos todo nuestro Señor. We have everything in the Lord. Aleluya. Dios sea Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Y una y otra vez te has mostrado fiel y no volverás a ser. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré. Y atenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. De la amanecer a la nochecer, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Aleluya. Te animo a que alabes al Señor en su poder. Amén. Él es fiel. A pesar de la fuerte tempestad, firme es. Y aprende a este corazón a confiar en Él Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí En el amanecer a la noche se yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí En el amanecer a la noche se yo te alabaré Grande es tu fidelidad a mí Eres grande es tu fidelidad a mí Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Grande es tu fidelidad a mí Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me bailará Nunca me bailará Grande es tu fidelidad a mí Grande es tu fidelidad a mí En el amanecer a la noche se yo te alabaré Nunca me bailará En el amanecer a la noche se yo te alabaré En el amanecer a la noche se yo te alabaré Mi esperanza firme Mi esperanza firme Mi esperanza firme En el amanecer a la noche se yo te alabaré ¡Gracias! ¡Gracias! No importa la circunstancia que estés pasando porque tienes una certeza que Dios está en control ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! Y esta es mi historia Y es mi canción Y gloria a Jesús Mi Rey eterno Y mi Salvador Confío en Dios Mi Salvador Que no fallará Nunca fallará Confío en Dios Mi Salvador Que no fallará Nunca fallará Confiamos en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Señor, me buscó Respondió Confíe al Señor Me escuchó y respondió Busqué al Señor Me escuchó y respondió Es por eso que yo confío Me busqué al Señor Me escuchó y respondió Es por eso que yo confío en Dios Me escuchó y respondió Es por eso que yo confío en Dios Me escuchó y respondió Me escuchó y respondió Es por eso que yo confío en Dios 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 Es por eso que yo confío en Dios